Y mientras tanto, como dice el gran Sergio Dalma, después de las verdades como puños del señor Víctor Font, en donde faltó la conclusión final y decir, voy a poner una moción de censura, lo que han escuchado de Tony Frieros, lo que vengo contándoles y cuentan los Tony Freixa, Agustí Benedito, Jordi Medina, Marciria, Chaume Llopis. Aquí en el Barça, todos pendientes de los fichajes, con una masa salarial que aunque la están rebajando, sigue teniendo problemas para poder inscribir jugadores. Ya reconocen que a Bundogan, si decidiera venir, les toca avalar a los directivos. ¿Recuerdan lo de avalar? Hace un día les dije que Laporta y algún directivo más iban a poner dinero, o aval, mejor dicho, de su patrimonio para inscribir jugadores como hicieron con Cundé. Ven como no les miento. Todo esto ya lo tienen previsto, porque saben que tienen problemas, serios problemas. Víctor Roque, los representantes ya están en Barcelona. ¿Qué va a ser? ¿Como lo del Englet? Lo tenemos vendido por 20 millones. Lo llevan diciendo, ni se sabe el tiempo. Es que no miro ni en la hemeroteca, de verdad. No quiero perder el tiempo ni hacerles perder el tiempo. Lo digo de pasada. Ahora ofrecen 5 los ingleses. Yo dije ayer 6. Me he equivocado por 1. Hola, Anrabat. Anrabat es que ahora es muy caro. Oiga, que se nos marchan jugadores de los millones que hemos puesto en algunos medios de comunicación a TutiPlay. Pues claro, lo que les vengo diciendo. Ni un 0,5 sobre 100% van a venir de los que han nombrado. Pero si el Barcelona económicamente no se puede meter en ningún problema más. Claro, ahora les toca, pues eso, estar en Catar o en los países árabes y traer publicidad que tendrían que haber traído desde un principio y ahora de prisa y corriendo. O, como dicen algunos, que yo eso no lo tengo confirmado, traer el 49% de un jeque que compre la mitad del Barcelona. Hacerlo de forma mixta como la sociedad anónima deportiva mixta, sí. Como la tiene el Bayern de Múnich y como la tiene el Benfica. Claro, esto tendría, vuelvo a repetir, tiene que pasar por asamblea. Pero, ya les he dicho hace mucho tiempo que les van a cambiar el discurso. Y lo que es, mientras yo sea presidente, el Barça no será sociedad anónima deportiva, pasará a ser. Bueno, podemos ser una sociedad mixta, sociedad anónima deportiva mixta, porque, bueno, porque si queremos competir con los grandes clubes y equipos y escuadras, pues tenemos que estar en esa dirección. Una nueva mentira, un nuevo relato, y la gente se lo va a seguir comiendo. Si es que me han dicho una verdad, coño, desde que han llegado. ¿Han hecho algunas cosas positivas, Guijarro? Sí, sí, y las hemos dicho. Pero la gestión del Barcelona, del señor Laporte y de los suyos, pero si ya no lo digo yo, Laportistas, queridos Laportistas, o Laportistas, como dicen en catalán. Porque hay alguno que cuando dice Laportistas, en vez de decir Laportistas, dice Laportistas, somos Laportistas, pues a estos Laportistas hay que decirles que cuando hay un montón de gente que es mucho más importante que yo, a nivel profesional, a nivel económico, y sobre todo a nivel de saber cómo se lleva o cómo se tiene que llevar una economía, te lo están advirtiendo. Yo pongo la cara y doy la noticia, pero hagan caso a los profesionales, que son los que ya llevan mucho tiempo advirtiendo del desastre. Pero prefieren ver el gol de Lewandowski, prefieren ver el gol de Pedri, y desahogar todas sus penas y todos sus males del trabajo, por ejemplo, o del estrés, como me decía alguno. Sí, sí, textualmente. La gente está muy estresada y tiene problemas en casa y tal, y cuando llega al campo, los suelta. Ah, muy bien. Y ya con esto, ya está. Gol de Lewandowski, gol de Pedri. Banda derecha para Dembélé, Dembélé centra, y gol por toda la escuadra de Lewandowski. Robert Lewandowski, el polaco Robert Lewandowski. Y ya nos vamos todos contentos, somos felices, comemos perdices, pero la economía del club, el día a día del club, eso es otra cosa, eso que nos importa y tal y cual. Y ustedes no saben, señores laboratistas o laboratistas, ustedes no saben que el día a día y la economía y las gestiones son las que algún día pueden cortar o no el que se sigan marcando goles de calidad y de nivel y se pueda seguir en una situación competitiva, ya no solo en este país, sino en Europa. ¿No lo saben? Pues deberían saberlo. Y si los medios de comunicación, los grandes buques insignia, se dejaran de mirar a los lados y se pusieran a hacer como hace Tony Frieros, como hace Boche en el mundo deportivo y otros muchos, que ya empiezan a ser cada vez más, y nos uniéramos todos por el bien del Barcelona a decir realmente lo que está pasando, otro gallo le cantaría al FC Barcelona. Y a lo mejor ustedes estaban más pendientes de todo y estarían más al loro, como dice el señor presidente. Al loro, que no estamos tan mal. En aquel momento a lo mejor sí que estaba bien dicha, pero hoy la frase no tiene ningún argumento y cada vez menos. Al loro, porque sí que estamos mal. Muy mal, económicamente hablando. Y ojo con lo que pasó ayer en el Palau. Ese Palau que ya se ha quedado muy antiguo y en donde el nuevo todavía no lo logramos ver o atisbar en un futuro próximo. Porque eso es lo que reza en el documento oficial que firmaron los directivos del Barça con los inversores norteamericanos. Pero bueno, tiempo tendremos de seguir comentando estas mentiras que nos cuentan que ya empiezan a ser muy sólidas y que de verdad empiezan a preocupar al barcelonista de siempre. Ayer comenzó la final de la CB a cinco partidos en el primer encuentro 97-88 para el Barça. La porta se llevó una bofetada de la afición culé. La ovación y los aplausos a Mirotic fueron espectaculares. El chaval decía la verdad el otro día a mí no me han dicho nada de rebajarme el suelo. No le habían dicho nada de rebajarse el sueldo. Y a lo mejor estaba dispuesto a hacerlo. Pero el Barça no le ha dado ninguna posibilidad de va a restringir el contrato. Que la bomba navarro a la que siempre han mirado siempre como jugador se preste a esperpentos como salir a la televisión y decir por su cargo y por supuesto que el club o dando a entender que el club tiene razón en las determinaciones que toma ha sido una decepción para mí. Y creo que para muchos barcelonistas y muchos amantes del básquet culés. Pero ayer la afición lo dejó muy claro. La ovación y los aplausos al señor Mirotic de categoría. Bofetada, ficticia, pero de esas que duelen al señor Laporta. Que estaba con sus amigos. No sé si le dio tiempo llegar a Barcelona a ver el partido. Lo desconozco. Estaba con sus amigos de Catar. My friend decía en un vídeo. My friend. Pues vamos a ver my friend o your friend que consigue aportar al Barcelona. Si es publicidad, bienvenida sea. Y si es el 49%, como ya hemos dicho en los anteriores vídeos, para hacer una sociedad anónima deportiva mixta, que sepa señor Laporta que antes lo tiene que pasar por asamblea. Por cierto, ¿qué dirá Elena Ford? Si llega publicidad de Catar o de Arabia saudí. ¿Se marchará? ¿Presentará la dimisión? Porque quiero recordarles que cuando el señor Sandro Rosel contrató a Catar, ella como oposición en las redes sociales lo puso a parir por contratar publicidad de esos países. Que puede tener sus razones, yo ahí no voy a entrar. Pero, apechúo ahora con la realidad. Si el Barça trae publicidad de los mismos lugares, ahora como mínimo, y si tuvieras lógica, lo primero que tendrías que hacer es presentar la dimisión. Porque si yo estoy en la oposición y estoy criticando que se firme con Catar, que puedo tener mi parte de razón, yo no se la quito a la señora Elena Ford, ahora si se trae publicidad de esos países, yo, que ya no soy oposición, que soy poder, tengo que tener la humildad de decir, critiqué a Sandro y ahora me toca marcharme por la puerta porque vamos a traer publicidad de la que yo criticaba. O, dinero para una sociedad anónima deportiva mixta. Cuidado, palabras mayores. Y ya se lo he dicho antes, estos cambian el regalo, el regalo no, el regalo lo cambian en las tiendas. Estos cambian el relato con una habilidad, me lo decían algunos, y tienen toda la razón del mundo. La puerta tiene algo bueno y es que es un fenómeno a la hora de transmitirse a las masas y cambiar los relatos y decir, bueno, tal, pega cuatro bailes y ya está todo conseguido. Y aquí, aquí creo que se va a equivocar porque la gente tiene todavía aquí, en la orejita, como en los últimos tiempos, ha insistido siempre en que mientras yo sea presidente nunca seremos sociedad anónima deportiva. o se va antes del club señor Laporta y no sé si englobo como dice un buen amigo mío o le va a tocar cambiar el relato. Veremos que dicen todos sus atláteres correvidiles y pelotas. Esto sobre todo los de las redes sociales que siempre están mintiendo y diciendo lo que les interesa. Hay uno, el de León, el satélite, que cuando me pasan algo ya, ya ni lo veo, pero me parece patético el tío. Que un tío se preste en una cámara de vídeo a hacer el tonto del culo, no sé, a lo mejor tampoco conoce la vergüenza. Quizás sea por eso, que no conoce la vergüenza. En fin, señores, por desgracia, queda mucho todavía por recorrer en el mal sentido. Esperemos que haya una moción de censura pronto y perdonen que lo diga de esta manera. Si queremos un Barça con garantías en todos los sentidos, hace falta gente competente y los competentes no están ahora mismo en el club. Gracias. 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 Gracias.